Guarromán, Meadero de la Reina, Villapene, sí, sí, hasta Villapene, todos los nombres existen y son pueblos de España. Os pica la curiosidad saber cómo son, quién vive ahí, cómo es el pueblo, si es bonito, no es bonito, si hay alguna cosa interesante ahí, alguna cosa curiosa. Os preguntáis cómo sería vivir ahí, pues tranquilos porque aquí estamos. Bienvenidos a Peleas de Arriba. Empezamos la aventura yendo a Peleas de Arriba, un pueblo que con apenas 100 habitantes marcó la historia de España. Y es que aquí, nació un rey. Pero no es que nacieran Peleas de Arriba, es que nació justamente aquí. Pero empecemos por el principio. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un día más aquí. Aileo Vlogs, si alguien nos dijera, dime el nombre de 10 pueblos o ciudades de España. Seguramente muchos de vosotros responderíais. Valencia, Ibiza, Málaga, Córdoba, Acoruña, Bilbao, Palma de Mallorca, Sevilla, Barcelona, Madrid. Pues familia, España es mucho más que esto, España tiene muchos más sitios. De hecho, tiene algunos sitios con nombres particularmente raros. La Hija de Dios, Guarroman, Par de Rubias y muchísimos más. Pues gente, aquí vamos a descubrir todos estos sitios. Por supuesto, si vosotros queréis y me demostráis que tenéis ganas. ¿Y cómo hacerlo? Pues muy sencillo. Dando un buen like a este vídeo y compartiéndolo con vuestras colegas o familia o quien sea. Bueno, no os distraigo más y vamos a empezar la aventura. Ayer cogí un mapa de España para ver a qué sitio íbamos. Lo levanté, cerré los ojos y con el dedo a ciegas marqué un punto de destino. ¿Cuál era ese punto afortunado? Era peleas de arriba. Bueno, esto del mapa era mentira. Siento romperos el momento de epicidad, pero lo elegí el azar, ¿vale? Vamos al lío. Tengo que avisaros que la aventura no solo será ir a peleas de arriba, sino hacerlo en una furgoneta camperizada. Aquí será donde dormiremos. Hay que asegurarnos de que no pasa nada, porque las fianzas son 750 euros. Así que vamos a hacerlo bien, ¿vale? En efecto, esta iba a ser nuestra casa durante la aventura. Peleas de arriba, allá vamos. Obviamente, conociendo la situación en la que estamos, antes de cualquier viaje, nos haremos un test para comprobar que estamos sanos. Y después de dos horas, llegamos a nuestro destino. Antes de bajar de la furgo, respondimos a unas preguntas que volveremos a preguntarnos al final. Una vez conozcamos el pueblo, para ver si nuestras sospechas y prejuicios se cumplen o no. Yo creo que peleas de arriba será un pueblo que conste que no hemos buscado ni información ni nada. Estamos viajando a ciegas, ¿vale? Yo creo que peleas de arriba será un pueblo pequeño, como bastante tradicional, ¿no? Veremos gente en la calle, veremos los típicos ancianos que estaban sentados en frente de su casa. Veremos a niños jugando por las calles. Entonces, a ver, yo pienso que peleas de arriba va a ser un poco como es mi pueblo. A ver, alguna persona mayor habrá, pero en mi pueblo somos un montón de personas jóvenes cuando vamos en verano. En su creación, algo tendría que ver con ese nombre, ¿no? Y a lo mejor, peleas de arriba era un sitio donde se metían de hostias. En algún momento de la historia se habrán pegado con alguien y serán, pues, los de arriba. Como he comentado, yo creo que la gente para divertirse en este pueblo lo que hará será ir a la calle, jugar los típicos partidos de fútbol en la cancha, en alguna plaza. Yo creo que la gente se divertirá, obviamente grabando TikToks y todo eso, pues, a lo mejor, a lo mejor sí. Y yo creo que peleas de arriba a lo mejor no nos encontraremos un edificio ultra grande, ultra top, pero yo creo que algo encontraremos. A ver, el pueblo seguro que bonito y tiene alguna plaza bonita y tal. A ver, yo siempre que viajo a pueblos, o sea, no tienen nada típico de ahí, pero sí que suele haber restaurantes donde suelo en cocinar carne muy buena. Un par de bares, un par de restaurantes y listo. ¿Acertamos? ¿Qué responderemos a estas preguntas cuando nos vayamos de peleas? Esto lo veremos más adelante. Vale, necesitaba información del pueblo y qué mejor que buscarla en los propios habitantes de este municipio. Así que tocaba salir a entrevistarles. No había nadie. Vale, no hay nadie en el pueblo. No hemos encontrado a nadie en los 15 minutos que llevamos paseando por sus calles. No hay nadie en este pueblo. ¿Qué pasa? Bueno, mentira. Nos hemos encontrado a un anciano y muy amablemente le hemos saludado. Hola, ¿qué tal? Nos ha respondido en plan, todo bien. Pero cuando le hemos dicho que estábamos haciendo un reportaje sobre el pueblo, el hombre ha dicho, tengo prisa y se ha ido. ¿Crees que nos oculta algo aquí, tío? Pues a ver, esto tiene pinta de documental, de eso de algo ocurre aquí, seguro. A lo mejor aquí están cultivando sustancias estupefacientes. Fuera bromas, seguíamos sin encontrar a nadie y empecé a rayarme pensando que no podría conocer el pueblo con la información que me dirán sus propios habitantes. Vamos a ver si entrando... ¿Esto es una propiedad privada? Presupuestamente entiendo que aquí hay una casa, ¿no? Aquí tenemos otra casa. Y aquí no hay nada. Imagino que es una calle o un trozo de tierra que no es de nadie. Porque imagino que si no aquí pondría propiedad privada o abrir una puerta. Pero por otra parte parece que estemos entrando a un jardín trasero de esta casa, ¿no? Aquí no pone nada. Vamos a entrar. Vale, no, no. Esto no es Dios. Menudo bicharraco he visto ahí, tío. Vale, esto no es de nadie, ¿eh? Hay un montón de bichos por aquí. Vale, a lo mejor está lleno de arañas. Guau, tío, qué pena. Qué pena que todo esté así, tío. Vale, aquí las cosas empezaron a ponerse tensas. Parecía haber una razón por la que no había nadie en la calle. Empezábamos a sentirnos observados y la policía parecía que no estaba siguiendo. Vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia, al ayuntamiento. Y si no hay nadie ahí, vamos al campo, tío. Es que no hay nadie, tío. No hay nadie. Os que fijamos, vayamos por donde vayamos, no hay nadie. Ni aquí. Mira, mira aquí. ¿Aquí habrá alguien? No hay nadie. ¿Habrá alguien ahí? Tampoco. ¿Alguien ahí? Y ahí volví a estar. Pero esta vez se acercó a nosotros y nos cerró el paso. Y tras un rato, hablando con el agente, se fue y seguimos con lo nuestro. ¿Cómo lo ves, tío? Ha habido tensión. Luego contaremos, pero... Luego os contamos qué ha pasado, pero ha habido tensión. Ha habido tensión. Sí, sí, sí. Además es como que, en realidad yo creo que lo que pasa es que sentimos como que nos observa gente, pero no vemos a nadie. Han llamado a la policía y de hecho el policía nos ha comentado que puede que más adelante venga la Guardia Civil. Sinceramente, parecía que por alguna extraña razón no éramos bienvenidos en ese pueblo. No encontramos a nadie, tío. No encontramos a nadie. Más tarde salimos otra vez y ahora sí encontramos a gente. No mucha. Tampoco os flipéis. Cuesta un montón encontrar gente en este pueblo, ¿eh? No hay prácticamente a nadie. Poca, poca gente hay. Es que hay pocos vecinos. ¿Cuántos habitantes cree que hay en este pueblo? Aquí unos 100 o por ahí. ¿Unos 100 habitantes? Bueno, ya estará. ¿Usted sabe por qué este pueblo se llama Peleas de Arriba? Ni p*** idea. Ni p*** idea. Ni p*** idea. En gallego te lo digo. Uy, qué sé yo. Hay otro que se llama Pelear de Abajo. Hay otro que sí. Sí, lo he visto que hay otro que se llama Peleas de Abajo. Claro. Porque hay otros sitios que le llaman Pelear de Abajo. Sí, eso es. Entonces, oh, cosa de chiquillos. Que uno quería ser más y el otro menos, pero nada. Para mí no es nada. Ni p*** idea. ¿Hay alguna cosa bonita que pueda ver en este pueblo que diga usted? Mira, esto debería verlo. En este pueblo no hay cosas que ver así. No hay nada. ¿Cómo, cómo? El rey que nació en San Fernando. Ahí arriba hay un castillo. ¿El rey nació aquí? Nació aquí en Peleas. No tenía ni idea de que un rey nació en este pueblo. ¡Guau! Vais por esa carretera general para arriba y encontráis una fuente, seguís para arriba y encontráis una chapa muy grande, un monumento. ¿A qué se dedica más o menos la gente que vive en este pueblo? Pues la gente que es a la agricultura y a la ganadería. ¿Cree que el pueblo al final desaparecerá? ¿La gente se irá o ya no habrá nadie? Yo pienso que no porque en el verano hay mucha más gente. Gente que era de aquí, se marcharon para el centro de Zamora y al verano pues de vacaciones y se vienen todos para aquí. ¿En invierno no cree que habrá un momento que no habrá nadie en este pueblo? No, no. Hay poca gente, pero... Pero que no creo que se acabe el pueblo, digo yo. ¿Hay algún restaurante aquí, alguna cosa donde pueda, algún sitio donde pueda comer o pueda... ¿Algún supermercado o algo? No, aquí no. Hay que ir a comprar a Corrales o al centro de Zamora. ¿Quiénes son mejores? ¿Los de peleas de arriba o los de peleas de abajo? Bueno, habrá de todo. Ah, pero usted debería barrer para casa y decir, nada, los de peleas de arriba son mejores. Peleas de arriba hoy pues igual que en nuestros pueblos, hay de todo. ¿Los de peleas de arriba? Claro. Sí, sí, ahí, ahí. Salió uno en la tele y dice, yo soy Vítor de Valladolid, pero ojo, que vivo en Valladolid, pero soy de peleas de arriba, ojo. Orgulloso de su tierra, ¿eh? A máximo, a máximo. Pues muchas gracias, de verdad. Ténganme buena tarde. Adiós. Vale, pues muchas gracias por la entrevista, de verdad. Muchas gracias. Venga. Tenga un buen día. Dale, ¿qué pasó con la poli? Vale, a ver, tío. ¿Qué ha pasado con la policía? Pues ha sido, yo creo que desde que hemos llegado al pueblo ha habido un mal rollo, por lo menos yo sentía mal rollo todo el rato. ¿Ha sentido un mal rollo? O sea, al final que hemos visto a un par de personas y luego cuando hemos visto al policía nos ha dicho, no, nos han llamado porque le han ido a llamar varias personas. Total, que había gente, yo creo, mirándolo desde sus casas, desde las ventanas, en plan, estos que están haciendo no sé qué. Me sentía como una pelea de miedo casi, tío. Efectivamente, gente que ha llamado y que la policía ha empezado a patrullar el pueblo porque se pensaban que éramos ladrones. En este pueblo hemos visto que la gente confía, imagino, en los vecinos porque se conocen todos y hay muchas puertas abiertas de las casas. De hecho, había un momento en que casi entran una por error porque pensaba que estaba abandonada, había la puerta abierta y casi entro, pero al final he visto a alguien y he dicho, mejor no entras ahí, ¿vale? Para ellos será lo más raro del mundo, pues en plan, aquí no viene ni Dios. Claro, imagino que se pensaba la gente que veníamos a robar, de hecho, vamos en una furgoneta, que aquí podíamos meter cosas perfectamente. Aprovechando los últimos momentos de sol, subimos a lo alto del pueblo. Ahí estaba la iglesia y a su lado un pequeño cantilado que desembocaba en un campo precioso y completamente verde. Ok, era el momento de buscar el castillo que nos habían dicho. El rey que nació en San Fernando, ahí arriba hay un castillo. ¿Vais por esa carretera general para arriba? Bueno, no era un castillo, pero ¿qué era esto? Uy, bueno, aquí se me cayó el dron, de hecho pensaba que se me habría roto, sufrí un pequeño infarto, pero nada, el dron estaba bien, así que vamos a intentar repetir esto sin que el dron se la pegue contra el árbol, ¿vale? El rey que nació en San Fernando, ahí arriba hay un castillo. ¿Vais por esa carretera general para arriba? Bueno, no es un castillo, ¿pero qué es esto? Esta pequeña torre que está ubicada en la carretera que une Peleas de Arriba y el Cubo de Tierra del Vino, es en realidad un monumento. Un monumento a Fernando III, en el sitio donde nació. Pero no es que nacieran Peleas de Arriba, es que nació justamente aquí. Aquí antes, bueno, a unos metros había un monasterio, un monasterio que desapareció, un monasterio que vio nacer a un rey. Dado que su madre estaba de paso por aquí, en la ruta que une a Zamora y Salamanca. ¿Pero quién era este rey? Pues este rey, entre otras cosas, con una jugada maestra y con muchas dificultades, logró unir a dos reinos que llevaban tiempos separados. El de Castilla y el de León. Y además, logró reconquistar varias zonas de la península que todavía estaban ocupadas por los musulmanes. Como por ejemplo Córdoba y Sevilla. Y nació aquí tú. Al final no ha empezado nada mal esta aventura, ¿no? En el siguiente capítulo intentaremos averiguar por qué hay peleas de arriba y peleas de abajo. Veremos la movida que se lió con este rey y muchas cosas más. Aunque aviso que también nos encontraremos con algunos problemas. Like y comparte si te ha gustado este vídeo. Gracias. 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 Gracias.